¿Cómo van tus sueños? Señor, ¿cómo andan tus cosas? Dime si aún frecuentas, que tarde el mismo lugar En realidad no sé por qué ya nunca hablamos Y fueron tantos días y tan vacíos quedaron ¿Cómo van tus noches? Dime si aún se arriman Celosa tu ventana Aquella luna de abril Y perdóname si a veces robo tus recuerdos Si hay en mis fantasías Soñándote los cuento Y tú y yo Dos enamorados que se creen que inventaron el amor Un par de locos que en contra de todos Andan sueldos por la vida Como alas de una misma vez de paso Que en el cielo anda perdida Y tú y yo Dos seres que andan por el universo Buscando su lugar Y un día se encontraron dando vueltas Por este mundo sin salida Y luego por las cosas del destino No se vieron más Sigue con nosotros En tu descarga del sábado ¿Cómo van tus venas? Tendrás nuevos amores Ya no me imagino Tengo otros brazos sin ti Quizá me queda un poco del orgullo herido Quizá quiero olvidarte Pero aún no lo consigo Y tú y yo Dos enamorados que se creen que inventaron el amor Un par de locos que en contra de todos Andan sueldos por la vida Como alas de una misma vez de paso Que en el cielo anda perdida Y tú y yo Dos seres que andan por el universo Buscando su lugar Que un día se encontraron dando vueltas Por este mundo sin salida Y luego por las cosas del destino No se vieron más 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 Sincero más